Yo vengo a chicanear Lizoy que vino a visitarme mi soporina favorita, favorita, también conocida como la doctora Angel, y no es porque quiera ser prepotente, sino porque ella es ginecolita. Ay, mi laburita, qué alegría que se vino a visitar a los tíos, que tanto la quiere, mi amor, es que yo sí me acuerdo de usted, así chiquita, y eso, eso, corría por esa casa y me rayaba esas paredes, es que es su mercedanesia, ¿no? Mira el juez de mujer que se me volvió. Mi amor, pues yo sí quería que usted viniera desde hace rato y me explicara un par de cositas, ¿no? Porque es que mis compañeras del costurero, de esas que se la pasan pegadas, ese WhatsApp viendo videos de lo que el gobierno no quiere que veas, me andan diciendo unas cosas que a mí como que me confunden, mi amor. Pues yo no sé si usted se acuerda, mi laburita, que el otro día yo me puse a hablar de la Mildred, de mi amiga del colegio, y esa pobre mujer terminó con una cantidad de niños, de ese marido vago, que no le pasaba ni un peso para nada, y que mejor dicho, celosa, como él solo. Y la verdad es que a nosotras no nos enseñaron cómo era que se evitaban los niños, ¿no? Y nos decían que para qué nos poníamos en esas, que los niños venían con el pan debajo del brazo, y que va, ni un mojicón viejo, era lo que nos traían. Y pues yo me acuerdo que cuando uno aprendía así como de una amiga como más aventada, como era que se evitaban los niños, eso salía ese padre Ramiro, ¡exo facto! A decirnos que es que nos íbamos a ir al infierno, Laurita. Entonces, mi Laurita, la pregunta que yo le tengo a su merced ginecóloga y toda una doctora, ¿cómo hace para seguir creyendo en Dios? Y pues de que no creen la corta, ¿no? Porque es que todas las amigas mías de la iglesia se la pasan diciendo que es nuestro deber oponernos a eso, y que mejor dicho, tenemos que salvar la vida. Pero, ¿cuál vida, tía? La de las mujeres y las niñas, pues claro que esas vidas hay que salvarlas, pero es que amenazarlas con cárcel, y a ponerse al aborto nunca ha salvado ninguna vida. Si no, ¿no ha visto a todas las mujeres que se han muerto por abortos inseguros? Ay, tía, yo he visto tantas mujeres y tantas niñas sufrir por embarazos no deseados y por abortos inseguros, terribles, mire, quedan destosadas. No, tía, yo estoy segura que Dios no quiere eso. Pues yo pienso que si hay gente que se quiere oponer al aborto por sus razones espirituales, pues están en todo su derecho, pero yo, yo no soy capaz de darle la espalda a una mujer en esa situación, tía, y menos juzgarla. Es que eso sería abusar de mi posición de médica, y menos usar mi religión como excusa para no atenderlas. ¿Es que acaso no se trata de servir al prójimo y de ser compasivo? Y pues otra cosa que me decían las señoras del costurero, mi Laurita, era que les había dado muy duro eso de ver a esa cantidad de muchachas celebrando con esas pañuelas verdes que se podía abortar hasta la semana 24. Y pues ellas decían que no, que eso no se debía hacer así, que eso ya era un bebé formado, ole. Y pues yo la verdad es que me acordé de la migre, mi amor, y que era toda embarazada y toda desdichada, y yo pues me quedé callada. Pero yo sí le quería preguntar a usted, pues yo qué les debería decir, como que usted me explique, mi amor. Ay tía, pero es que yo creo que las amigas del costurero entendieron que es que ahora era obligatorio abortar y que solo se podía las 24 semanas. No tía, eso de las 24 semanas es muy raro, la gran mayoría consultan mucho, mucho antes. Eso de las 24 semanas se hizo para proteger a mujeres que son muy, muy vulnerables. Es que un aborto a una gestación alta no basada, eso es muy duro, pero a veces pasa. Mire tía, ¿por qué no le pregunta a sus amigas el costurero, ¿qué les gustaría a ellas que yo le respondiera a una mujer en esa situación con 20, 22, 24 semanas? Que a mí no me importa, que vaya y arregleslas como pueda y donde sea. O el que yo le diga como no, venga, yo la atiendo aquí en el sistema de salud, con las técnicas adecuadas, la asesoro, la acompaño en este momento tan difícil. Ahora asúmele tía, que muchas de esas mujeres son las mujeres más pobres, las mujeres menos educadas, con menos información, víctimas de violencia como su amiga Milda. O a veces son mujeres que viven tan lejos que literal se tienen que venir caminando hasta que encuentren dónde atenderse. A veces son hasta niñas que no se dan cuenta que están en un embarazo hasta que no les sale barriga. Ay, su merced belleza yo sí había visto en sentido. Yo sí había visto que eso de las 24 semanas era a esas pobres niñas de 10 años, que eso las abusan allá en la casa y que no tienen en su pueblo ni un pinche puesto de salud, mi amor. Y pues eso sí también me parece muy complicado, ¿no? Ay, no, tía, es que otra cosa es uno estar así como nosotras, con la EPS al lado, la droguería, la educación, la información, y uno decir, ay, pero ¿por qué no planificaron? ¿Pero por qué no consultaron antes si es que iban a abortar? No, tía, es que para algunas mujeres es muy difícil. No todas viven como nosotras. Es que de eso es que se tratan los derechos humanos. Y la religión, de pensar en todas, no solo en las que son como nosotras y que piensan igualitico a nosotras. Sí, mi amor, y es que la verdad es que yo sí oía a las del costurero diciendo que las personas que hacían, pues, eso, eso era por esas mujeres así estilizadas y ricachonas, que era que les daba pereza planificar. Y como se ponían a abrir las piernas y todo, pues lo que hacían era abortar. Pero ahora que usted me lo explica, entiendo por qué es tan importante uno preguntarle a la gente qué sabe, mi amor. Ay, venga, yo le doy un abracito, mi belleza, mi corazón. Ay, cómo la quiero. Ay, mi amor, belleza, yo venga, la bendigo. ¿Y sabe qué? Más bien pongámonos a hablar de cosas más light. Cuénteme del marido, cuénteme de los niños, mi amor. Y yo también le cuento un poquito del profe Requi mientras nos comemos las colaciones. Y ese profe que está... Pero lo que pasa es que es tú. Pero si me ve más tan indicadita, ¿o no, mi amor? ¿O qué dices? Yo me he bajado de peso.